Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. Respecto al punto 1.5 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Transparencia, referido a las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, la Dirección de Fiscalización de nuestra Corporación recomienda tener a la vista los siguientes puntos a momentos de realizar el proceso de autoevaluación. El link al portal de mercado público deberá dirigir directamente a las contrataciones realizadas por el organismo dentro de este sistema. Si el link dirige al sitio inicial de dicho portal o a cualquier otra información distinta a las contrataciones realizadas por el órgano en el sistema de compras públicas, entonces deberá contestarse con NO a la pregunta 1.5 2.1. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.